En este no te tumbaremos, es oficial DreamWorks confirma una nueva película de Megamente ¿Soy solo yo o verdaderamente? Está horrible Confirmado Moana 2 llegará más pronto de lo que estabas pensando El Coyote vs Acme será lapidada para siempre Las feas tortugas ninja Tom Holland como Danny Phantom Y muchas más noticias que volarán tu mente Empezamos esta nuevísima edición de Naughty Toon con las últimas noticias de animación Es oficial, Megamente no solo volverá en una nueva serie animada Sino que además DreamWorks finalmente se atrevió a darnos la anhelada secuela que tanto estábamos esperando Lastimosamente su primer trailer decepcionó a todo el internet La decepción, la traición amigo Esta nueva película se titulará Megamind vs The Doom Syndicate En donde nuestro ex villano favorito aún seguirá causando más caos del que logra prevenir al ser un héroe novato Especialmente cuando su antigua banda, el sindicato de la perdición, regrese en búsqueda de su viejo colega Si sientes que algo está rotundamente mal, estás en lo correcto Esta nueva película no será estrenada en cines, sino que será una precuela de su próxima serie animada para streaming Títula da Megamind Rules Desde su anuncio, los fans quedaron terriblemente decepcionados al saber que esta nueva secuela no reincorporará al célebre Will Ferrell como la voz de Megamente Además por el trailer perciben una mala escritura y temen por lo barata que pueda llegar a ser su animación 3D Todo esto causó que su trailer oficial recibiera 96.000 no me gusta vs los miserables 6.500 me gusta que logró recaudar La única chispa de esperanza para estos proyectos es el regreso de los escritores originales de Megamente Alan Skullcraft y Brent Simons ¿Pero será suficiente? Megamente vs el sindicato de la perdición y Megamente Manda Asaltarán a Peacock para el próximo 1 de marzo Fue entonces que tuve la excelente idea De fingir mi muerte Después de una oleada de filtraciones Finalmente tenemos el primer trailer oficial de Knuckles Ahora si viene lo chill Increíblemente se ve mucho mejor de lo que yo esperaba Este nuevo spin-off se situará entre los acontecimientos de Sonic 2 y Sonic 3 Donde Knuckles buscará su propósito en la tierra al aceptar entrenar a Wade en los caminos de los guerreros equidna Todo a excepción de los villanos se ve realmente bien Aprende Dreamworks Knuckles estremecerá a Paramount Plus para el próximo 26 de abril Adicionalmente Promoot ha confirmado el título oficial de la tercera entrega de Sonic La cual inesperadamente se llamará Sonic 3 Y eso es todo Nada se la creyeron Hay más Jeff Fowler regresará a dirigir esta nueva película Al igual que Jim Carrey regresará para interpretar al Dr. Robotnik ¡Qué buena noticia! Y esto es algo increíble Porque Jim Carrey no le agrada hacer secuelas Y ya había anunciado anteriormente que se retiraría del personaje A menos que le entreguen un guión escrito en tinta dorada En el que se le resaltara lo importante que era verlo a él en esta nueva película Su regreso, aunque muchos ya lo esperaban Solo aumentará las expectativas de esta anhelada secuela Sonic 3 correrá velozmente a los cines para el próximo 20 de diciembre Pero no todas son buenas noticias para Paramount Si te desagradó la animación de Megamente Prepárate para ver algo aún peor Paramount Plus ha liberado el primer teaser trailer de la próxima serie animada de Las Tortugas Ninja Y... ¡Está horrible! Esta nueva serie se titulará Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles Y retomará con los acontecimientos de su anterior película Caos Mutante Donde ahora nuestros héroes novatos tratarán de equilibrar sus vidas como estudiantes de secundaria Mientras enfrentan nuevos enemigos Esta nueva serie aún no tiene fecha de estreno en concreto Pero yo los mantendré al tanto Wow, sí que juzgamos muy mal al resurgimiento de Las Tortugas Ninja Pobre cosita fea Es oficial Después de 7 años de una larga espera La quinta temporada de Samurai Jack finalmente ha sido doblada al español latino Han pasado 50 años Juan Guzmán fue el único miembro del cast original que regresó al darle la voz a Jack Mientras que Marco Dicesare reemplazó a Enrique Mujica como la voz de Aku Quien a pesar de su retiro regresó para audicionar para el papel Pero no lo consiguió porque según él ya estaba fuera de forma para el doblaje Si no me crees escúchalo tú mismo en este Versus exclusivo para Naughty Toon Este fue un fan-dupe hecho por el mismísimo Enrique Mujica grabado hace dos años Versus el doblaje oficial realizado por Marco Dicesare Pues verás, un pequeño pajarito me dijo que Bueno, un pequeño pajarito me dijo Quizás te estés preguntando Pero yo escucho muy bien a Mujica ¿Por qué dices que está afuera de forma? ¿Por qué? ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Ah, por eso! Aunque Mujica aún logra interpretar muy bien al personaje Este le genera un gran desgaste Y simplemente no logra seguirle el ritmo La quinta temporada de Samurai Jack ya se encuentra disponible con su doblaje latino en HBO Max Completando finalmente con el doblaje oficial de la serie Bueno, ha sido un placer reencontrarnos Pero ahora debo ir Disney, ¿enloqueciste? La casa del ratón ha lanzado una de sus estrategias más inesperadas hasta el momento Tenemos el primer teaser trailer y la fecha de estreno de Moana 2 Y no, no te has perdido ninguna actitud en el que se anunciara esta película Disney inesperadamente ha confirmado una secuela de su exitosa película animada Y llegará mucho antes de lo que podíamos haber imaginado En esta nueva película, luego de recibir una inesperada llamada de sus ancestros Moana se embarcará en un viaje a los lejanos y perdidos mares de Oceanía Para vivir una aventura como jamás la ha tenido Esta nueva película llegará en tiempo récord Debido a la no tan nueva jugada maestra de Bob Iger Quien decidió convertir la anteriormente confirmada serie de Moana en esta nueva película Iger explicó que los ejecutivos de la casa del ratón quedaron tan impresionados con esta nueva trama Que decidieron que merecía mejor un estreno teatral Aunque otros analistas externos han sugerido que estas son solo patrañas de Iger Quien quiere dejar de gastar más en contenido para streaming y enfocarse en recuperar los cines Dowdy Johnson alias La Roca está en conversaciones cercanas para regresar como Maui Mientras que el regreso de Auli y Carvalho como Moana aún es incierto Se sabe que la actriz está en conversaciones con Disney Pero estas no están tan cercanas como las de Johnson Por su parte Lin-Manuel Miranda tampoco regresará a esta nueva película tras su éxito con Encanto Un nuevo rumor afirma que el live action de Moana se ha retrasado pero que aún sigue en pie Moana 2 empapará los cines para el próximo 27 de noviembre ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Igualmente La Casa del Ratón ha confirmado que Zootopia 2 llegará en algún momento del 2025 Mientras que Toy Story 5 y Frozen 3 llegarán en el 2026 Por su parte Pixar liberó un nuevo teaser trailer de Intensamente 2 Que emocionará a los cines para el próximo 14 de junio Muy rápidamente nos trasladamos de la pantalla grande a la chica Ya que La Casa del Ratón ha firmado un acuerdo con Chris y Shane Houghton Creadores de Los Vecinos Green para producir varios proyectos animados en los próximos años Así como brindarles la oportunidad de desarrollar proyectos live action para Disney Channel Y animaciones para adultos para 20th Century Television Animation Probablemente tendremos más de Los Vecinos Green para un buen rato Mientras que las otras series animadas de Disney Channel están al borde de la cancelación No hay presión La lucha por la resurrección del Coyote vs. Acme puede que haya llegado a su fin Pero con una pequeña pizca de esperanza al final del túnel Pues según fuentes cercanas a The Grab Warner ha rechazado todas las ofertas que han recibido por parte de otros distribuidores Interesados en adquirir el film como lo son Netflix, Amazon y Paramount Siendo este último el único que propuso un estreno teatral completo Que le permitiría al público experimentar la película tal y como fue diseñada Por un demonio lo que faltaba Aparentemente Warner rechazó estas ofertas sin la posibilidad de una contra oferta Y fuentes cercanas a la película creen que ni siquiera anunciarán estos resultados Warner simplemente desea cerrar sus libros fiscales al eliminar el film sin hacer ningún escándalo Por su parte Deadline añade una pequeña pizca de esperanza Al afirmar que esta decisión no es del todo definitiva Pero Warner se mantiene en un precio fijo de 70 millones de dólares no negociables Que es lo que costó hacer la película Warner proyectó el film a 12 posibles compradores Incluyendo a Netflix y Paramount Quienes ofrecieron entre 30 a 50 millones Cifra que ante los ojos de Warner indican que sus rivales no están interesados en cubrir lo que realmente costó la película Las fuentes de Deadline afirman que las puertas aún no están cerradas oficialmente Pero que si podría terminar lapidada como la película de Bad Girl Ya que nadie en Warner está haciendo nada para impulsar la venta de esta película Solo quieren recuperar lo invertido Lo más increíblemente espantoso de todo esto Es que según una fuente cercana al proyecto Los 4 ejecutivos a cargo de Warner Incluyendo al infame David Zaslav Ni siquiera han visto la versión final de la película Y quienes si lo han hecho Incluyendo al célebre cineasta Phil Lord Han afirmado que este film no es simplemente bueno o superior al promedio Es excelente Una perfecta representación cinematográfica de los Lonnie Toons E infinitamente mejor que Space Jam 2 Ofreciendo un golpe emocional que ni los más apasionados fans de los Lonnie Toons creyeron que fuera posible recibir A diferencia de Bad Girl Todas las proyecciones de prueba de esta película fueron extremadamente positivas No merece ser enlatada y olvidada para siempre Así que crucemos los dedos para que el Coyote vs Acme no diga Eso es todo amigos Paramount es increíblemente rápido Ya que tenemos una nueva y jugosa información sobre el próximo live action de Danny Phantom Nuevamente de la mano del célebre insider Daniel Richman Según este nuevo rumor Paramount sigue avanzando con este nuevo live action Mientras que actualmente está buscando un director que se encargue de este nuevo proyecto El cual tiene planeado incluir viajes en el tiempo ¿Acaso veremos la adaptación o la continuación del episodio El peor de los enemigos? ¿Danny Oscuro regresará? No quiero dormir, quiero respuestas Aún no tenemos más detalles o una confirmación oficial de este nuevo proyecto Pero Butch Hartman, creador de la serie Afirmó que Don Holland sería el actor perfecto para interpretar a Danny Claro, no es de extrañarse Ya que Danny Phantom es casi una copia de Spider-Man Con su parte, David Kaufman, actor original que interpretó a Danny Reafirmó la decisión de Butch Pero insinuó que tal vez Don Holland Esté más interesado en alejarse del cine de superhéroes Por lo que propone al actor de Stranger Things No a Snap como otra opción para Danny Y a la actriz Bailey Eilish como Sam Manson ¡Qué rico! Recordemos que este solo es un fancast Y ni Butch ni David están involucrados en el proyecto El cual está en una etapa bastante temprana de producción Por lo que puede que pase un buen tiempo para que tengamos un cast oficial ¿Y a ustedes qué otro actor les gustaría que interpretara a Danny? Comenten, comenten, comenten Un saludo para Chris Rock Y gracias por ver mis videos Nos vemos en una pronta ocasión Hasta la próxima